Desde el municipio de Granada, hoy estamos muy agradecidos con la Registraduría Departamental del METE y la Secretaría de Ambiente por esta jornada de arbolización que se realiza hoy aquí en nuestro sector Palmar Real. Estamos agradecidos con esta importante labor. Con esto demostramos que una vez más le apostamos al cambio climático. Esta actividad beneficia a la vereda Caño Rojo con el fin de armonizar los espacios públicos con la siembra de árboles, flor morado y flor amarillo. Gracias y las felicitaciones por comprometerse con estas prácticas sostenibles que harán de nuestra entidad la Registraduría Departamental del METE. Gracias.